se iba a construir de manera rápida y va a estar operacional para el 2013. Lo que significa es que sobresimplificaron la complejidad que implica este proyecto. ¿Por qué se sobresimplifica? Porque se presenta como un proyecto de energía renovable. No se presenta como lo que es un proyecto de desperdicios sólidos. Esto es un proyecto de desperdicios sólidos que como byproduct produce energía. Por ende, muchos aspectos complejos de este proyecto no se contemplaron, no se le presentaron correctamente a esta Junta de Planificación cuando se presenta tanto el memorial explicativo como las diversas presentaciones que hicieron sobre el proyecto. Por eso es que entiendo desde mi evaluación que incorrectamente se le presentó a esta Junta que iba a hacer un proyecto que se iba a construir e iba a estar operacional rápidamente. En las prórrogas posteriores que han solicitado, una y otra vez también han indicado que se va a estar operacional próximamente. Y ya han pasado seis años y todavía el proyecto no ha iniciado construcción. De igual manera, el proyecto se presentó que cumplía con la Ley 70 de reciclaje y se sobresimplifica también en las presentaciones que hace Energy Answers a la Junta desde el punto de vista de la priorización que establece esa Ley 70. La Ley 70 establece primero como prioritario reducción, reuso y reciclaje. Y luego entonces presenta, y si me permiten citar de la Ley 70 para no equivocarme, en su artículo 3 establece la recuperación de energía como cuarto renglón de jerarquía de desperdicios sólidos que no pueden ser reutilizados o reciclados siempre y cuando la facilidad de recuperación de energía conserve la calidad de aire, agua, suelos y otros recursos naturales.